Hola, muy buenos días para algunos, muy buenas tardes para otros y muy buenas noches para todos. Esperando que ya estén ustedes, algunos ya se acabaron lo que les pagaron en la semana. Pobreza mental, los problemas no se solventan tomando y los amigos que están ahí que le dicen vamos a tomar, cuando usted sabe cómo que le cuesta el dinero, ¿verdad? Así que los problemas siempre tienen solución en la medida que usted quiera. Algunos dejaron ya sin comer a los hijos, se fueron a tomar, se fueron a gastar el dinero. El dinero cuesta, por lo tanto, hay que cuidarlo. Esa gente que se fue a tomar con los amigos y que ya, lo de la casa y todo eso, la cultura nuestra tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Valores culturales. En España es usual que la gente se toma un vino. Y es un vino, muchas veces es un vino casero. Y entonces, no es un vino tradicional. Es un vino que lo tomen como el agua. Pero en El Salvador, las cantinas las ponen cerca de las escuelas. No debería ser así. O sea, quise hacer esa pequeña introducción porque estaba acostado y pensando. Me quedé dormido como una y media hora. Y tenía un compromiso como ustedes, en historias más contadas. Que más que contadas, mal contadas, o bien contadas, pero lo bueno es que aquí estamos. Y es bien rico cuando se ha ido la semana, que es una historia. Una historia que queda para el recuerdo. Es una semana que se fue de segundo en segundo. De minuto en minuto. De hora en hora. De mañana en mañana. De tarde en tarde. Y todo lo que pasó solamente es historia. Ya a nadie le importa la foto histórica. Donde se mira la gente que está yendo para Estados Unidos. Solo se habla un poquico, un poquillo, perdona. Un poquico. Se habla un poquico, ¿verdad? Un poquico. O sea, es un po como Kiko, como Kiko. El amigo de... De cállate, cállate, que me se espera, ¿verdad? Entonces, así las cosas, las personas que se fueron a tomar el día lunes, no van a tener para el pasaje. Y alguna vez la gente no quiere buscar el apoyo de un psicólogo, porque piensan que los psicólogos son más locos que ellos. Pero por algo estudian, por algo leen, por algo leen. Psicólogos sirven en un país como el nuestro para... para desentorpecer, por no decir la palabra grosera, ¿verdad? Que en un país como el nuestro, que seguimos sedados con la droga que nos ponen otra gente mala. Y nosotros tomamos muchas veces lo malo que lo bueno. Y es bien bonito. Yo siempre, a mí me encanta, me encanta mi deporte. Estaba soñando que estabas jugando. A veces, la mente es bien poderosa. Le da... Le da cosas a uno que no sabe por qué. No sabe por qué son. Y la mente, no sé si les ha pasado a ustedes, que... No sé si les ha pasado. Que están... Que están como... Soñando la... Soñando... Soñando como que si las cosas pasan en realidad. Y miran las situaciones, pero tan reales como que... La maravilla es la mente, ¿verdad? ¿Quién quiere esta llave? ¿Quién quiere esta llave para quitarle el candado? Las situaciones, pero tan... Y... Las cosas reales como que... La maravilla es la mente, ¿verdad? Ya aprendí. Ya aprendí. ¿Quién quiere esta llave? Con esta llave, usted puede hacer muchas cosas. La llave... Puede servir para cerrar bien la puerta. Para dejársela a alguien que usted va de viaje. O para hacer... La diferencia. Usted tiene esta llave hoy en las elecciones. Y la llave se llama voto. Votar es algo importante que tenemos los salvadoreños. Y... Toda la semana, así una semana, de pensar, de avanzar. Y... Así las cosas, usted tiene que... Tiene que ponerle ganas a la gente. No es lo que hace. Hay cuentas por pagar. Cuentas que solventar. Y... Y si usted no se mueve, ¿Quién se va a mover por usted? Hay gente que... Así como los que pasan veniendo tamales acá. Que ya pasaron. Me ganaron. Y ellos me despertaron ahora sin saber que... Y le voy a decir... Toda la semana... Me equivoqué con el día de ayer pensando que era... Que era jueves. Y ustedes que no me dicen también. Entonces... Era viernes. Entonces, por lo tanto, nos tocaba dejar al pueblo. Y pasamos el programa de ayer porque... He estado tan ocupado que... Que no he sentido la semana. Y... El canal digital de televisión... Se está haciendo una página. Y entonces... El... Hablando con los amigos de la República Dominicana... Estaba organizando las cosas. Lamentablemente... Eh... Con poquito de pena... Que estaba contento que me iban a traer unas raquetas. Y las raquetas se las... Las raquetas... Las raquetas... No me las entregaron. Y yo quería hacer alguna labor, pero... Uno no tiene por qué... Por qué... Por qué... Por qué ser grosero, ¿verdad? Ya... Ya en la República Dominicana... Sí es un hecho que ya las raquetas van para la República Dominicana. Y... Toda esa historia... Lo que pasó que... Que la gente... Está pensando en él, en él, en él, en él, en él, en él. Entonces... Y ese es su problema. Hay que... Hay que poner valor agregado a las cosas que hacemos. ¿Verdad? Hay que ponerle valor agregado. Y ese valor agregado se llama empatía. Yo aprendo a... A quererte... No porque te tenga que querer, ¿verdad? Sino que porque sos... Un ser humano como yo... Y... La otra... Usted nunca sabe cuándo va a necesitar el favor de alguien. Pero no lo haga por... Por lo que usted pueda... Esperar del otro. Aquí se llama... Le vamos a poner... Como dice... Como dice... TENIS... De la palabra... Del verbo TENER. TENIS. Del verbo... Del francés, ¿verdad? TENIS. La palabra griega... Desparistaica era TENIS. Yo te doy... Tú toma... 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 Allá va... Allá va... Allá va... Eso se ya es... Por ahí viene la palabra TENIS. TENIS. Entonces eso es igual en la vida de nosotros. Yo te tiro la bola... Tú me la regresas... Tú me la... Me haces correr... Te la pongo... La vida es... Es como el TENIS. La vida es una filosofía. El deporte es una filosofía... Porque... Le tiro una pelota cruzada... El jugador se mueve... Le tiro una bola al otro lado... Se la puedo poner cortita... Le puedo poner un globito... Le puedo tirar una bola recta... Y a veces... De tan recta que le puede... Le pega... Le quiere pegar uno a la pelota... Ya sea de revés... O sea... De forehand... El... Que la pelota pegue en la banda... Y pega... Y regresa... Entonces... En la vida es eso. En la mano cotidiana... Donde... Podemos... Hacer cosas por los demás... Sin esperar que... Nada... Nada nos retorne... Y... Estoy sumamente emocionado... Con lo que me ha pasado esta noche. No tengo problema... De que me vaya a quedar sin carga... El teléfono cargó... Pero de maravilla... Y ese... Y... Y eso es una de las cuestiones... Que también... Eh... Me había pasado... Con estos aparatos... Que son una maravilla... Son caros los aparatos estos... Pero... Pero ayudan... Y... Y la verdad es que... Es lamentable lo que pasa en el deporte nacional... Estaba viendo lo del Firpo... Tema de... Se sigue dando el problema... De la... De la corrupción... En El Salvador... De los partidos amañados... Y es una lástima... Nuestro pobre fútbol... Tan lindo que es el fútbol... ¿Verdad? Esportes tan hermosos como eso... Y... Me traía a colación... En el 82... Cuando la selección... Esa que nos llevó... Que fuimos al mundial... ¿Verdad? Los tiempos de Mariona... Los tiempos de Pipo... Rodríguez... De Faguaga... En fin... De tanta gente buena... Del pajarraco... Que nos hacíamos... Nos íbamos a correr... Por todo el paseo... General Escalón... Y estos muchachos... No protestaban... Si... El... El Chepito Castro le decía... Bueno... Hoy... Se van a quedar pegándole... Tirando... Pegando el marco... Vaya Jorge... En la tarde... Regresar... Que va... Era... Era una... Era una cosa maravillosa... Y eso hizo a la selección de El Salvador... Eh... Ir a ese mundial... Si bien es cierto... Fue un mundial... Que yo siempre... Una vez le dije a... Y él sabe que es cierto... Yo como entrenador... Cuando... Ya le habían... Puesto... Tantas dianas a... A Mora... Que Mora era un bicho... Pues Mora tenía como 16, 17 años... Casi... Un día... Un día... Mora que estuvo trabajando... Con la alcaldía municipal de El Salvador... Ahí en los proyectos de ellos... Como parte de las historias más contadas... No le gusta que le toquen el tema... Pero... En un equipo... Los goles no fueron solamente de él... Los goles que nos metió Hungría... Son goles... De una desorganización... De una desorganización... Que refleja... La... La... La patria... Y... Y... Es cierto... Después con Argentina... Fue diferente... Pero... Quedamos como... Los campeones... Que no... Que no se les quita... Que fuimos los más coleados... De un mundial... Y... Todo el esfuerzo que hicieron estos muchachos... Así como... El Jorge... Que cuando iba... A veces yo me iba en el bus con ellos... Porque... Me había metido de cabeza... Andar con ellos... Por eso es que yo conozco a Lotario Guerrero... Que es el... Lotario terminó casando con... Con una niña de la... De la... De la... De los hermanos Flores... Tan linda que es ella... No sabía que éramos buenos amigos con la muchacha... Y él... Se terminó casando con ella... Y los acontecimientos políticos del país... No tenía... Yo no he tenido esos acontecimientos... Crecimientos nada más... En una faceta... Yo he tenido... He sido multifacético... Y viniendo de una persona como el tenis... Eh... Por ejemplo... Qué rico es haber conocido... Aquel tipo que... Que era un gran estratega pues... Y... Y joven pues... Eh... Como la coneja guardado... ¿Verdad? Que... Tenía la red... Un gran fascista... ¿Verdad? Los tiempos... ¿Verdad? Esos... Esos tiempos... Los agentes... Los jugadores... Estos jugadores... ¿Verdad? En los jugadores... Ventura de San Miguel que quisiera volver a ver a Ventura a Silvio Romeo Aquino el orgullo de Guazapa a todos estos muchachos que si bien es cierto en el caso de Faguaga era un jugador, ese le tiraba a quebrar a la gente, era un jugador de choque o como el Kaiser salvadoreño aquel hombre de Zulután, aquel hombre espigado un hombre espigado, bien educado un hombre que el país lo recuerda con cariño hablar de fútbol es apasionante porque es lindo el fútbol y hablar de como no vamos a poder hablar de ese Paco Jobel que no solamente tenía una voz privilegiada porque cantante también allá en su feudo hoy en en San Miguel Zulután a todos estos hombres que es rico ver aquí a Manuel Cañadas cuando escribe Manuelito Cañadas que se da el lujo de escribir esas grandes hazañas o del esposo de una de mis alumnas del tenis de pedido Rodríguez que es Pipo Rodríguez el ingeniero a todos usted se da cuenta que para un niño que viene a las calles de vender agua en los estadios en los zapatos haber llegado a tener ese roce eso solo es una bendición del cielo y es una bendición del cielo porque el Padre Celestial me bendijo y me bendijo por la sencilla razón de que siempre tenía ganas de hacer cosas buenas por la gente y esa es una de las cosas importantes y le trae grandes recuerdos saber que uno ha estado con ellos ahí en en la Federación Salvo del Boll y a la par de allí tiraban la pelota a la casa del ingeniero ese ingeniero también que venía venía de de Honduras el que hizo la la pirámide el Tazumal donde se donde para el evento de 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 universo ahí a esa casa se iban las pelotas y era un gran lío porque hasta que la Federación puso una malla ciclón aquellas tardes de de grandes partidazos que se daban y como hablar de Ever Hernández verdad jugado brazo Ever como la tarde que estaba ese estalló a reventar y cuando le dice le dice Jorge mirá le dice Jorge estaba jugando con con este equipo famoso que vino al país y le dice mirá 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 el pase le dijo y ahí ve ahí ve si no lo metes y aquel estadio a reventar a las 4 de la tarde el estadio los jugadores tenían la peculiaridad que no padecían ese problema del impago que le daban su apoyo fue una buena federación esa si bien es cierto había problemas pero no como los que hay ahora que el fútbol está enquilosado con gente que no tendría que estar como muchas clases políticas que no tendría que estar también aquellos partidazos que estaban estaban jugando o ver aquellos también del flaco Pineda que también fue parte de los grandes arqueros que hemos tenido y como no y como absurdo absurdo tocayo verdad arqueraso gran arqueraso ese arqueraso que era tan tan audaz como araña magaña verdad ese santaneco araña el hombre que atajaba grandes jugadas defendía el pórtico con amor por Santa Ana por su facito y o las tal de su firpo cuando mi electo amigo estaba poniendo una una foto de Cine París en su cuenta de Twitter con mi electo amigo el uruguayo el uruguayo sabe de quien estoy hablando verdad del del bus Daniel ese amigo del alma verdad que hacíamos para julio los grandes eventos en Santa Ana para llevar el solaje de espacimiento con su programa que luego le quedó a Max al gordo y como no hablar de tantas cosas lindas verdad que han pasado en la vida donde usted puede puede contarlas pero con toda la sinceridad que no va que no va a meter las patas verdad y a y al allá y al amigo allá a Juan Carlos Mendoza en Santa Ana también al papá de Juan Carlos sin duda también Juan Carlos está equivocado en unas cosas pero usted tiene que saber respetar si supieran que bueno ser que bueno de ser bueno dejarían y cambiarían las cosas malas por cosas buenas verdad no me puede dar paz a ninguno de los muchachos que están en la política ninguno y del menos malo hay del menos malo al pésimo al de las envergüenzadas que sale ofreciendo defender una palabra y le termina metiendo a su moral a su moral misma y de ahí está mal porque usted como persona tiene que ser ínteo es usted el que tiene que tiene la la llave que yo le puse acá verdad el que puede hacer la diferencia pero a veces la gente la gente es buena y piensa que van a hacer cosas buenas por el país y como no recordar aquella 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 noche donde el formidable diputado gallego dijo que no iban que no iba a darle al pueblo que iba que no iba a apoyar la reforma la reforma de salud ante un medio de comunicación son historias jamás contadas y se van a un se van a rin todos los diputados y se hace dos y aquel que era que era el más querido del pueblo por lo que había hecho termina siendo el chacal de la el chacal de la política traicionando esa es la gente que tenemos y las que nos quieren gobernar entonces pero hay gente que se le olvida a mi no se me olvida y no se me olvida porque es el primo de mi ex esposa de mi ex mujer verdad no se no se quieren entre ellos entonces eh el país no puede estar como como está verdad pero también es bien rico recordar esas tardes que se hacían en las plazas las américas unas tardes bonitas donde ponían lavanda bajo aquellos árboles hoy llegamos y no hay no hay árboles no hay árboles entonces todas las cosas que pasan en el país no no tiene lógica pues pero la gente acá tiene esta llave y si usted yo vengo de una descendencia católica no voy a cambiar mi manera de ser verdad si su papá es de origen era el más grande seguidor de los musulmanes usted como hijo no va a cambiar la tendencia de leer el Corán no la va a cambiar va a seguir siendo del lector del Corán aunque ante la voz populi diga otra cosa y como es usual que que mienta con una desfacheta es grande pero usted tiene la llave en febrero el 3 de febrero usted la tiene después no se vaya a lamentar verdad yo soy independiente y usted ya está grande no tengo por qué decirle pero es bueno que sepa que si algo le puede pasar al país va a ser algo tres veces peor de lo que nos ha pasado nosotros dos corruptos huyendo y para no salirnos del fútbol verdad aquí ya está del Lidl también que que tuvo el FAS verdad el FAS con torneos a donde fue se dio duro con el Peñarol ese Peñarol ese Peñarol de a donde salió Albert Fein Albert Fein el zurdo otro gran arquero que también fue cancerbero de la selección nacional verdad y es rico hablar de Albert Fein porque ese uruguayo como Daniel Rux que se quedaron en el país y que hicieron historia verdad ahí aquí ya están grandes groseras que les jugó la vida con uno de mis amores encantados con uno de mis amores encantados si estaba en Santa Ana tenía que ser fascista porque mi sueño era que Santa Ana dejara de ser la ciudad dormitorio por eso no fuimos a trabajar a Santa Ana soñaba con un centro comercial ahí y desde que vi que llegó doña Didin Rosoto Poma la hermana de don Luis Poma hija de don Bartolomé o sea que que es la tía de don Fernando Poma que aquí entra a veces también a veces hablando que ha pegado mucho con su canción que lindo porque el tipo canta bien tiene las bolas para hacer las cosas bien se puede al lujo de viajar toda la vez que quiera y ha pegado su canción yo desde que vi le dije don Fernando le dije yo quisiera ayudar que ayudarle a manejar la campaña por eso con mi amigo nicaragüense que vino al país fuimos a verlo a un evento a Taboada y estos artistas nuestros también que en el país desgraciadamente le pagamos 200 dólares para que suban el estrado pero los de afuera le pagamos 200 mil el de acá sigue aguantando hambre y el el cantante internacional se va con 200 mil dólares en la bolsa esas son las estupideces que hacemos nosotros historias jamás contadas es eso recordar es vivir y enseñarle a los muchachos que ustedes tienen una gran responsabilidad en su vida a veces los papás cometen graves errores también con sus muchachos entonces a los muchachos suyos hay que hay que orientarlos bien y orientarlos con buenos ejemplos en el camino la vida no juega una pasada de película usted no quiere que le pasen cosas y hace bajo cualquier circunstancia la UPA para que no se den pero el destino de las personas es incierto y es tan incierto es tan incierto que usted no sabe no sabe usted nace pero no sabe a donde va a morir como mi amada amiga que hoy está en España que es un gran abogado que se fue del país siendo un gran abogado y con trabajo trabajando en sus casos porque le mataron al hermano del esposo o sea al cuñado y así mucha gente se va del país verdad y lo amargo que vimos en esa foto nos deja una historia jamás contada llámenle que sea manipulado o no manipulado pero los hechos ahí están entonces usted tiene la llave por eso la historia jamás contada desde la noche se llama usted tiene la llave vaya a votar verdad vaya a votar y en el 2021 va a votar por el partido cívico patriótico usted va a ser parte de ese partido no voy a estar muchos años en la tierra pero eso no quiere decir que usted no va a tener un partido que sea anticorrupción una semana llena de retos que nos ha dejado de avances ya usted puede apoyarnos con el periódico queremos avanzar con el periódico miperiodico.com.sb no llegó a las 48 mil visitas miperiodico.com.sb pasó de las 49 mil si no es posible que hoy con los likes que usted entre y con las visitas que usted le haga va a llegar a las 49 mil 100 visitas y como la tecnología nos abruma solo le doy un clic y le puedo decir que exactamente exactamente en este momentito mire como es un comedión de maravilloso tenemos 49 mil 100 visitas hay un tema que yo le quiero dedicar a ustedes que dice que emprender nada fácil emprender no es nada fácil este artículo yo lo escribí y y las cosas se van dando de la mejor manera y a todos ustedes que nos están sintonizando en esta noche yo creo que hay que emprender hay que hacer las cosas diferentes hay que buscar la manera para salir adelante como empezamos el tema de la persona que se ha gastado dinero en con la cerrada que mañana va a amanecer sin 5 y usted me va a decir viejo metido viejo que le importa es cierto pero no me importa pero si me importa porque usted tiene la responsabilidad moral de echarle ganas a sus hijos y aquí tiene una mano amiga para si usted quiere alguna ayuda psicológica para ir a alcohólicos anónimos aunque usted ya está grande ya no camina con rodos porque a medida que usted no haga estupideces sus hijos también no van a aguantar hambre emprender no es nada fácil pero a veces usted sin tener oficina sin tener una iniciativa así se puede o como la señora que vino en la mañana a verme que con un gran amor con un gran deseo de saber de conocer si era cierto vino a ver a donde estábamos porque quería saber si era cierto cuando vino y le mostramos que aquí está el local bien aseado bien bonito todavía me dice de la venta de los heredones yo le voy a dar una una ayuda primero saquemos imagine todavía pues lo que le digo a usted aquí estuvo sentadita pasamos para fundaprosal un un libro y un libro bien fatal porque no teníamos planificado hacerlo pero salió de repente y se hizo entonces gente como ella con hijos le parte el alma y aún así viene y le dice a uno que le va a ayudar de lo que le genere la venta de las cortinas de sus cubrecamas así que si usted quiere hacer un cubrecama lindo como lo que hace ella yo no quiero que me den ni cinco solo quiero que apoyemos a esa mujer que vino ahora verdad que vino y que y que vino a ver le mostramos las escrituras de la fundación son historias jamás contadas y que bueno que nos dan la la oportunidad de ver porque hay gente que se mete a esto pero no es constante y nosotros vamos despacio que precisa no vamos ayudando con lo que podemos yo estoy un poco preocupado porque como les conté anoche de los que entraron que a veces quisiera pedirles a ustedes que se quedan absortos y no comparten porque están analizando lo que yo les voy diciendo pero le pido que está bien que se quede absorto pero que también le dé un like que nos comparta estos 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 temáticas verdad para los que acaban de entrar a el cita albarenga a don Tomasito del CID bendiciones don Eduardo Tomasito para ustedes no soy don Eduardo verdad para ustedes solamente soy Eduardo del Trán recuerde que soy gente que viene del pueblo de la 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 hemos estado en Europa ya esos son otros 200 dólares para los que acaban de entrar se llama acabo de cometer un error para los que acaban de entrar el programa de la noche se llama usted tiene la llave y por lo tanto es importante a don Tomas decirle y darle gracias por la confianza y depositada hasta allá tenemos que hablar verdad en esto hay gente que se mete a querer ayudar y y deja las cosas tiradas nosotros no dejamos las cosas tiradas así de que usted también puede apoyarnos si usted tiene una empresa y nos va a donar algo y vamos a dar la publicidad en mi periódico punto com punto sb para que tenemos que pagar lo que es la energía la factura del agua de la luz y ahora fue bien rico con la señora que vino acá no está no está para saberlo en historias jamás contadas hicimos arrocitos hicimos huevitos compramos tortillas compramos pan y comimos la señora se fue contenta de ver que sí que aquí estamos verdad a Andepin ONG también es washing up nos está viendo esa persona también que la la que me ha ofrecido mi amigo Manny Vargas de Houston vamos a dar a los se los vamos a dar a esta señora en el nombre del señor que no nos vaya a fallar verdad no él que llegue a la silla verdad que Manny Vargas no 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 porque él es del presidente honorario de la fundación en Houston y que podamos llegar a todos ustedes de manera espontánea y la otra la vamos a donar a Juan Carlos Velasco que el niño que se tira el suelo y como puede se suben así en ruedas y ahí anda y que sabe hacer bonitos diseños entonces me hubiera gustado ir al evento de al premio nacional de escultura que fue ayer ayer iba a ser pero la verdad que estaba me acosté un ratito y no me sentí nada bien y cuando le llamé al doctor no me contestó para ver para saber cómo estaba la cosa y allí iba a estar el embajador de México pero como hay otros eventos estamos tratando de ver la posibilidad que el sueño de él es ir a México y tal vez allí alguien que que tenga los contactos también en México para que lo reciban yo ya me comprometí con él también en ayudarle para que para que venga en silla de ruedas entonces que no se le olvide el 3 de febrero usted tiene la llave sigue votando por aquellos que son mentirosos en el país o sigue votando por aquella gente que le da trabajo a mi pueblo pero la división la tiene usted ¿verdad? aquellos que no son chaquetas volteadas aquellos que son que son gente que le ha ayudado a uno así que el programa de hoy se llama usted tiene la llave y esta llave puede hacer la diferencia por lo tanto ya lo dijimos bien claro no siempre voy a tocar el tema de que usted tiene la llave país país bien yuca como está la situación del país no se pueden hacer negocios uno se va endeudando cada día el valor adquisitivo de la moneda no da y es ahí donde hay que hacer la diferencia yo quiero saludar a todos ustedes que hoy tengo ya no tengo computadora pero ya yo creo que con esto nos vamos a quedar hay que llegar el día en que vamos a tener las herramientas necesarias pero nosotros no nos bajamos mire que bonito está hoy el programa aprendí de mis propios errores aprendí aprendí a amar verdad a toda la gente y aprendí a decirles la verdad sin ser grosero sin usar troles y no quedando la cara aprendí que el amor el amor solo tiene una cara verdad y que no hay cosas más lindas que poder ver a una chelita con ojos angelicales a una chelita que es la gloria verdad que tiene unos ojos sin par esa mujer linda que aparece en las redes sociales y que lleva el apellido de de la tía lleva de la Helena Villatoro gloria a la chelita Figueroa y a todos ustedes con ese gran corazón que tienen ya pueden visitar mi periódico punto com punto sb a Gloria Isabel también que está acá a Jacqueline a Rafa Arevalo te felicito por tu gran torneo Rafa me encanta cuando cumplir todas las cosas que haces tigre dale con todo papa a Azulma Zamora a Anita Ramos a Rosita Paucar a Rosana Ramírez a Esaú un gran amigo que como nos ha ayudado vamos a ver acá a Albert Albert también un gran muchacho bien bien cuerdo hasta Luis Collado en la Dominicana decirle que ya las raquetas van para allá esté pendiente se va allá vamos a dar unas clínicas de tenis con otra vez una alianza con la academia rotativa de tenis tenemos a Francisco Martínez que es uno de los promotores allá a Donores porque nosotros no tenemos dinero pero tenemos amigos por todos lados se va la otra semana esperamos que lleguen las raquetas de Barcelona para hacer me gustaría hablar con usted señor Collado para ver cómo se puede hacer esa clínica ahí con tenemos ahí también el instructor que van a poner el logo de tenis aid de la academia rotativa de tenis y se van a regalar unas raquetas por ahí también verdad para yo ya tengo un amigo también que ha sido uno de los mejores jugadores de tenis ganador 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 de los panamericanos como es Rafael Moreno a René Castillo aquí está Ricardo la conaja guardado que bueno he hablado de ti porque sos una gran persona uno de los mejores técnicos que hoy te has ido lejos el destino si es como yo te decía a ti nadie sabe donde uno nace nadie sabe donde uno va a terminar los días y sé que como fascista amase aquellos días del falso y del arete el arete el arete del palobo palobo sol verdad palobo sol es nada más ni nada menos que tenía el arete verdad que llevaba como los venaditos un venadito y el papá de ellos el papá de ellos los hijos de ellos son guayo palomo que trabaja para espien y y guayo y guayo que era un gran leñero jugando pelota ja futbol con don javier mascaro en la federación ese era un gran leñero ese se llama eduardo palomo que está ya lleva varios periodos de de estar pero en el otro periodo aunque diga rafa que no pero él va a ser el presidente no le va a quedar tiempo pero ahí van a ver a idea a idea maya a raquel ayala a katy espino la verdad a juan carlos mendoza aquí está juan carlos tienes que ser el hijo del diputado ajá pero ya te dije la marca te respeto pero ya a ver acá son de los pocos que voy a dejar con esa marca fíjate te apoyo apoyo tu papá y te respeto a ella maya el ciervarenga a tomasito del cirque lo está saludando bendiciones don eduardo tantas a glorita a chelita y a todos ustedes verdad hay por ratos que se bloquea la transmisión no se preocupen no tenemos una buena cámara no tenemos no tenemos una buena cámara tenemos un esfuerzo tenaz para llegar a ustedes y es nada más la comprensión de todos ustedes porque soy un tipo tenaz soy un tipo luchón verdad no me dejo tampoco vendo lástima así que yo ya quisiera dejarles la pelota a ustedes hablamos un poquito de fútbol pusimos el ejemplo de la pelota de tenis hablamos de los jugadores de la selección hablamos un poquito de los jugadores del faz hablamos un poquito de la decisión que usted tiene con la llave y finalmente en ese en ese abrazo fraterno de hermanos salvadoreños verdad nada más me queda darle las gracias a ustedes y mañana algunos van a la playa otros se levantan tarde platique con su familia organizen las cosas de la semana no hagan las cosas improvisadas aquí está Miguel Ángel vea aquí está Miguel Ángel Arriola ay Miguelito a ver cuando vamos a comer un guiso por ahí o un café amargo con semita mieluda porque hoy hoy no hay pisto verdad así de que yo quiero cerrar mi intervención en esta noche y les pido de favor que lo compartan ustedes eh esta es permanencia voluntaria y los que entran aquí dejan el equipo de bla bla para hacer el equipo de blu blu aquí decimos la verdad sin ser groseros verdad tenemos paciencia y tenemos lógica allá el que siendo grande le dan atol con el dedo y sigue y quiere volar como como que como como esas aves divinas como los quiere volar quiere volar alto como quiere volar alto pero no puede volar porque sigue siendo sope verdad y eso no se le puede dar atol con el dedo a la gente es posible de seguirlos que a quien quiera le parte un abrazo fraterno y hagamos el bien y no y no veamos a quien le pido disculpas si con mis palabras toscas groseras y sin nombre yo os he ofendido y de rodillas le pido perdón al padre celestial pero no al hombre verdad y aprenda a amar verdad aprenda a ser educado a ser respetuoso agradeciéndole a la señora el faro que me vino a ver y que ya lleva un un ejemplo de como está la documentación para la fundación y usted es libre de creer o de no creer verdad al final hay tres verdades la suya la mía y la verdad pero mi compromiso con usted es nada más decirle con la mano abierta porque yo soy anticorruptela no a los corruptos si a los buenos amigos que con el alma le decimos la verdad en esta edición especial de historias jamás contadas hoy solo le puedo dar lo que dice finish porque el día de mañana así también nos va a llegar la muerte y nos va a poner ni siquiera el dedo con una mirada al ver que es la que es la huesuda nos va a dar un infarto y nos ha llevado sin que nos haya puesto el dedo hasta mañana si el padre usted lo quiere en el resumen dominical